y le comento que está en presentación del rector de nuestro medio de la Universidad de Tolima, el maestro de los otros grandes, la maestra Articina Juliana Álvarez de Viernes, de igual manera está el doctor José César de la Universidad de Tolima, director de César de la Universidad de Tolima, investigación sobre la cuenta del Pacífico, y de igual manera la maestra Odiana Garantzán, de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Tolima, así como alumnos de las carreras de economía y de negocios internacionales. La maestra Priscila le va a dar un saludo. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo de parte del director de la Universidad de Tolima, el profesor Eduardo Hernández Lava, al apartado de los alumnos que nos pidió la pica en capa 12, se acerque que estaba en relativo a poder asistir a este evento, sin embargo, por situaciones y algunos que refirieron, de su presencia, de su profesor Eduardo Hernández Lava, así que sin embargo, de decirle que él estaba enterando, evidentemente, de los cosas que está haciendo usted, por estar presente, por lo que está en esta conferencia, agradecerle, me dicen que es la primera donación que tenemos, la oportunidad del que dice una, dos veces, esperemos no sea la última. Este tema es el interés de la Universidad de Tolima, por supuesto, ya todo el mundo sabe que el objetivo es conocer y compartir los estudios en Corea del Sur, en que en Iberoamérica realizan sobre Corea, sobre temas de economía, política, social y cultura. Desde la Universidad de Tolima, pues, a través del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Corte de la Universidad de Tolima, en el Centro de Estudios APEC y la Universidad de Tolima, agradezco en este momento la presencia de la directora de la Corte de la Universidad de Tolima, que han hecho posible que la medida que se lleve a cabo este evento, se realiza desde el conjunto año consecutivo, y año por año hemos visto que ha evolucionado de manera favorable, cada vez hay más participación estudiantil, y se funde que tenemos muy bien los objetivos. Agradezco a quienes estén presentes a las facultades que participan también de las diferentes partes del mundo y del país, en esta misma formada académica internacional sobre Corea. Además, le daré la palabra, con la experiencia nuevamente, que es usted bienvenido a la Universidad de Tolima, cuando lo vete a través de la Universidad de Tolima, y por lo tanto de manera presencial, esperamos poder tener el sentido de conocer. Un abrazo y un saludo de la Universidad de Tolima. Bueno, ¿sí los escucha bien, hermano? Los escucho perfectamente, muchas gracias. Excelente, bueno, entonces damos paso a su conferencia, titulando por la Universidad de Nefosio, Panamérico de Ecuador, bienvenido a la Universidad de Tolima. Muchas gracias. Muchas gracias. De nueva cuenta, buenos días a todos. Desde Corea, buenas tardes para ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de Tolima por la organización de un evento especial sobre Corea, que me parece muy oportuno. Quisiera agradecer en particular al rector de la Universidad de Tolima, al igual que a la directora del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico, a los profesores que han hecho posible este evento, y en particular al profesor Ángel Licuna, que ha hecho, pues, con mucho tesón y paciencia, ha logrado que funcione esta conexión. Buenos días a todos, a los alumnos en particular que me están escuchando. Y yo quisiera iniciar comentando que los estudios coreanos en México se vuelven una necesidad. por el grado de relación que tenemos hoy en día los dos países, extremadamente importante que conozcamos bien un país como Corea, en muchos niveles y en muchos temas, el político, el económico, el social, el histórico. Quisiera también felicitar a la universidad por el elenco de especialistas sobre Corea que desde la mañana de ustedes y hasta el día martes van a estar participando para hablar sobre diversos ángulos y de la relación de México con Corea. Prácticamente no falta nadie y me da muchísimo gusto que ustedes han logrado venir a un grupo tan importante. El tema que hemos acordado tratar el día de hoy es el del comercio y las inversiones mexicanas en Corea. Es decir, cómo acercarnos a Corea para hacer negocios. Y estoy dejando de lado el tema inverso que es cómo Corea se acerca a México, que ese es un tema que le interesa más a Corea que a mí como embajador, que me corresponde la promoción de México en este país. Tengo una presentación, entonces en este momento la voy a incorporar. Denme nada más, les pido un momento para subir la presentación. Gracias. De lado izquierdo, embajador, le va a aparecer, cuando mueva el cursor, un recuadro color verde. Y en medio de una flecha color blanco, ahí no me da a compartir pantalla, pero primero tiene que tener abierta la presentación. Aquí está, ya está abierta la presentación, déjeme ver, aquí me aparece otra, un momento. Hay que volver a compartir, embajador, porque no se compartió. Exacto. Aquí está. Ahora sí ya se ve. Excelente. Muy bien. ¿Y se escucha bien? No me voy a detener en la historia de Corea, pero lo que sí quisiera yo subrayar es las características de la economía coreana en los últimos 60 años, es decir, a partir de que Corea comenzó a levantarse de esa guerra tan devastadora que literalmente acabó con el país, además de que lo dejó irremediablemente dividido en dos y Corea del Sur quedó completamente destruida. Ustedes conocen las cifras de extraordinario crecimiento económico del lado izquierdo, el Producto Interno Bruto de Corea, cómo fue creciendo de una manera impresionante a raíz de una manera impresionante a raíz de una política de industrialización por parte de los distintos gobiernos coreanos, llegando entonces en este siglo XX con un Producto Interno Bruto inclusive superior al de México. Y esto para una población de solo 50 millones de habitantes significa un producto per cápita, un ingreso per cápita que hoy inclusive ya rebasó, ya alcanzó los 30 mil dólares por persona, es decir, lo que se considera un ingreso de un país desarrollado. Hoy Corea del Sur es la onceava economía del mundo, es el sexto país, es un país que se ha volcado al comercio internacional, es uno de los países más abiertos al mundo en materia de comercio, ningún país tiene una red de tratados de libre comercio tan extensa como Corea, y por ello no extraña que sea la séptima mayor economía exportadora del mundo. En otros ámbitos como el turismo, resulta que Corea ya es el veinteavo país más visitado del mundo, con 17 millones de turistas, en el caso de la vinculación turística de México con Corea, ya nos estamos acercando a la cifra de 100 mil, que es el número de turistas chinos a México, lo cual es muy positivo. Corea, siendo una potencia económica, es una potencia media políticamente que busca tener una mayor influencia internacional y por eso es un miembro activo del G20, de la OCDE, de la APEC, es un socio de México, Indonesia, Turquía y Australia, conocido como el Grupo Mixta, y es el onceavo contribuyente de las Naciones Unidas. Me voy a enfocar en la estructura económica y comercial de Corea antes de llegar a lo que México hoy en día ofrece y puede ofrecer para el mercado coreano. Como les decía yo, el crecimiento de la economía coreana se ha sustentado sobre todo en buscar la industrialización del país y también volcarse al exterior con exportaciones. Y ha sido notable, nada más en los últimos 15 años, ver este crecimiento en las exportaciones de Corea que se acercan a los 500 mil millones de dólares. Los dos principales socios son China y Estados Unidos. A nivel de importaciones, ustedes pueden ver una mayor fluctuación. Corea importa mayormente productos primarios y por lo tanto es sensible al precio del petróleo, de minerales, de productos básicos, de ahí la caída que se puede notar en las importaciones en los últimos dos años. De cualquier modo, es notable como las importaciones hoy superan o se acercan a los 350 mil millones de dólares. Estos son los primeros socios de Corea a nivel de sus exportaciones. Como les comentaba yo, China y Estados Unidos son sus principales mercados. Les sigue Hong Kong como parte de China, Japón, estamos hablando del otro gran vecino de Corea, Singapur, Taipei, China, es decir, las exportaciones coreanas se enfocan en su zona regional, regional, salvo Estados Unidos, que sigue siendo el primer mercado del mundo. Y quiero que noten ustedes que México es el séptimo socio de Corea a nivel de sus exportaciones. México le compra a Corea más que la India, que cualquier país asiático, salvo los que ya mencioné, y que cualquier país europeo, igualmente más que un país como Canadá. Estamos hablando de 13 mil 600 millones de dólares. Y esto está muy vinculado a la planta de inversión de Corea en México, porque la mayoría de los productos que exporta Corea a México son reexportados a terceros mercados a partir de sus plantas instaladas en nuestro país. A nivel de sus importaciones, los tres primeros socios comerciales son China, Japón y Estados Unidos. Luego sigue Alemania, Singapur, Taipei, China y otros países. Está Rusia y Catar, Australia, figuran, lo vamos a ver en un momento, por la estructura de las importaciones de Corea. México no figura en esta gráfica, dado que somos solamente el 24avo proveedor de dicho mercado. Aquí tienen ustedes una manera de presentar la estructura de las exportaciones de Corea, y en donde pueden notar el lugar preponderante que ocupa la alta tecnología, la información, estamos hablando de circuitos integrados como primer producto de exportación de Corea. Vehículos, Corea como saben es uno de los principales productores mundiales de automóviles, es el sexto, exporta entonces una cantidad importante de vehículos, también de buques, es un sector muy concentrado en el mundo, en muy pocos países, y Corea es todavía uno de los países que producen y exportan buques. Todo lo que tiene que ver con electrónica, todo lo que tiene que ver con manufacturas, constituye más del 70% de las exportaciones coreanas. Sin embargo, quisiera que noten que Corea, que es un país que no produce petróleo, exporta, sin embargo, muchos derivados del petróleo, ya sea refinado, es decir, gasolina, conforma el 5% de sus exportaciones, como otro tipo de productos derivados de los hidrocarburos. Y esto porque Corea tiene una planta de refinación impresionante en su territorio, cuya capacidad es muy superior al consumo de dichos productos. En sus importaciones, notan ustedes, pues, como todo lo que es petróleo y minerales, y minerales, y todo tipo de minerales, desde hierro, cobre, hasta aluminio, son una parte muy importante de sus importaciones, dado que son transformados en sus manufacturas, pero también la importación de circuitos integrados, teléfonos, maquinaria, etc., constituye una parte importante de sus importaciones. Y esto debido a que Corea claramente está integrada a la economía mundial, forma parte de las cadenas globales de valor, y requiere de muchos insumos para su producción y sus exportaciones. En esta lámina ustedes pueden observar el impresionante crecimiento del comercio de México con Corea. Para que tengan una clara idea de lo que significa para nuestro país, nuestro comercio bilateral es equivalente al comercio de México con Alemania. Alemania, que es un socio histórico de México en términos económicos, un país que tiene establecidas inversiones desde hace más de 60 años, un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio, y con Corea no tenemos un tratado, y aún así, Corea, como les decía en un inicio, es nuestro sexto socio comercial. Las exportaciones de Corea en nuestro país han tenido un crecimiento del 45% en los últimos 10 años, y quisiera, perdón, ese es el intercambio comercial global. Nuestras importaciones de Corea han crecido 28%, y nuestras exportaciones un 441%. Es un porcentaje muy elevado debido, evidentemente, al hecho de que comenzamos con una cifra baja de exportaciones en el año 2005, apenas 250 millones de dólares. Hoy nos estamos acercando a los 3 mil millones de dólares de exportaciones de México a Corea. En esta lámina tienen ustedes la estructura de nuestra relación comercial. No les va a sorprender que exportamos mayormente petróleo y derivados y materias primas, como son minerales de plomo, zinc, plata, oro y otros. Esto constituye prácticamente el 70% de nuestras exportaciones. También hay exportaciones mexicanas vinculadas con la estructura manufacturera coreana, como pueden ver ustedes, parques y accesorios de vehículos, automotores y otras manufacturas. Estamos hablando de casi 30%. Con respecto a nuestras importaciones, circuitos electrónicos integrados, partes y accesorios de vehículos, todo tipo de dispositivos de alta tecnología, automóviles en sí mismos, etc. Las manufacturas corresponden a un 95% de nuestras importaciones de Corea. Esta es la estructura de inversiones de Corea en nuestro país. Como pueden ustedes notar, las principales empresas coreanas y los principales grupos mundiales coreanos están implantados en el principal corredor económico de México, que va de la Ciudad de México hasta la frontera norte, y a lo largo de nuestra frontera entre Tijuana, Baja California y Tamaulipas. Estamos hablando de una inversión acumulada. La oficial, que ven ustedes abajo a la izquierda de la pantalla, por 4 mil millones de dólares, en realidad nosotros la estimamos en más de 5 mil millones de dólares, porque hay inversión que proviene de terceros países que no se contabiliza como inversión coreana. Ustedes pueden notar, lógicamente el 76% de las inversiones coreanas son en manufactura. Quisiera yo que noten abajo a la derecha el hecho de que hay empresas mexicanas implantadas en Corea. La última en tener un pie en Corea es el grupo Bimbo. Bimbo adquirió una empresa en Estados Unidos que posee, que tiene una subsidiaria en Corea. Y es así como el grupo Bimbo en bases universales, que también es una de las empresas globales mexicanas, no tan conocida como otras, también a través de una subsidiaria tiene una presencia importante en este país. Quixania, la empresa de servicios a nivel de juegos infantiles, y también una empresa industrial de Monterrey, que es el grupo Promax, y que tuve yo el honor de inaugurar en el mes de mayo pasado. Aquí tienen el ejemplo de la implantación de una empresa mexicana en un sector industrial muy técnico que usa la última tecnología para reciclar los residuos de acero para obtener óxido de zinc, que es un producto muy importante en muchos sectores de la industria y de la manufactura. Entonces, tienen ustedes aquí el caso de una empresa mexicana que invirtió en Corea para insertarse en las cadenas internas de producción de Corea. Voy a regresar a la lámina de las exportaciones de nuestro país para recordarles que en materias primas exportamos prácticamente un 70%. El 30% restante está distribuido en muchos sectores y esto incluye, lo pueden ver abajo a la izquierda, un 3% en productos agropecuarios. y si señalo yo esta situación es por las oportunidades de negocios que existen para nuestro país en Corea. Siempre habrá oportunidades para nuestros grandes grupos, nuestras grandes empresas globales que compiten a nivel mundial en muchos sectores de la manufactura y donde hay todavía un potencial muy grande por ejemplo en el sector automotriz donde algunos grupos mexicanos tienen una presencia muy importante en Estados Unidos y en Canadá pero no están en Corea. fuera de estos grandes grupos también hay cada vez más oportunidades para empresas de menor tamaño que tienen interés en comerciar con este país. Ahora se trata de un mercado muy difícil es un mercado que estuvo protegido durante muchas décadas y que todavía mantiene a pesar de su apertura comercial muchas protecciones indirectas a su mercado. De ahí el reclamo del presidente Trump Trump a Corea entre otros países pero en Corea en particular pidiendo piso parejo para las empresas estadounidenses. es un mercado con consumidores exigentes y uno tiene que saber acercarse a este mercado en primer lugar conociendo el ambiente de negocios y cada vez más empresas mexicanas se han dado cuenta podiendo interactuar en coreano con sus interlocutores y estos son los ejemplos que tienen ustedes al frente del lado derecho es una publicidad de Quintzania y del lado izquierdo una serie de folletos promocionales de empresas del estado de Nuevo León que vinieron a Seúl hace apenas diez días me tocó recibirlos hicieron un seminario de promoción de sus productos servicios y manufacturas para el ecosistema de la producción automotriz y ustedes podrán notar que todos estos materiales están en coreano sin embargo existe un potencial muy grande para muchos productos mexicanos comenzando con los productos del mar Corea es uno de los grandes consumidores de pescados y de mariscos y otros productos del mar como las algas y México solo ha exportado 3.2 millones de dólares a Corea en el esto fue en el 2016 hay un potencial enorme para exportar mucho más a este país vegetales frescos también México que es una potencia exportadora de muchos productos sobre todo tropicales pero no solamente apenas está incursionando en el mercado coreano con pocos productos aguacate limón persa plátano piña estamos abriendo poco a poco el mercado coreano a productos agrícolas mexicanos porque se requieren permisos fitosanitarios en café Corea es uno de los más grandes consumidores per cápita de café caso único en esta parte de Asia donde lo que más se consume es té y México también apenas está entrando al mercado coreano del café donde hay un potencial enorme de crecimiento y en productos procesados también México tiene una exportación modesta tienen ustedes la fotografía de unas salsas la costeña y cholula que se encuentran en los supermercados coreanos esto les demuestra que si hay manera de poder entrar hasta los supermercados con una buena estrategia comercial y conociendo los productos que les les interesa hay cada vez un interés mayor por los la comida mexicana y esto también impacta el tipo de producto que se utilizan para la comida mexicana no hay mes en que no se abra un nuevo restaurante mexicano o de tipo mexicano en Corea si ustedes vienen a Seúl se van a sorprender por el número de restaurantes pues Coreamex o Tex-Mex y lo que hace falta es que se desarrolle un modelo tipo P.F. Chang de gastronomía mexicana alrededor del mundo y en particular en esta zona de Asia hay pues productos de nicho que tienen cabida en un mercado que ya se ha vuelto tan exigente como Corea del lado izquierdo ustedes pueden ver productos como aceite de aguacate miel de agave y un café la semana pasada fue la feria internacional del café de Corea la feria más importante de Asia de café y ahí se presentó por ejemplo este café llamado Vía Corta que ha ganado medallas de oro y plata en concursos internacionales de café y que ya consiguió clientes aquí en Corea trabajamos de la mano con ProMéxico para la promoción de los productos mexicanos en las principales ferias de Corea por cierto que hay dos productos de los cuales no les he hablado que son tequila y mezcal también son productos con un gigantesco potencial todavía poco y mal conocidos pero que estamos seguros de que dado que la sociedad coreana se ha vuelto más sofisticada y cosmopolita va a haber un espacio para nuestros bebidas faro que son el tequila y el mezcal bien pues aquí concluyo mi presentación esperando haya sido de su interés y estoy a su disposición para escuchar comentarios y responder a sus preguntas gracias gracias embarcador bueno dimos el espacio para preguntas comentar y aquí podrían dejarlo buenas tardes embarcador cuando es un estudiador lo que es estudiante negocios de séptimo y me preguntan ¿qué percepción tiene el coreano el empresario coreano pero que es tener relaciones comerciales con un mexicano ahí y como nos ven acá de este árbol ¿qué les parece si tomamos unas tres preguntas y las voy respondiendo? muchas gracias buenas tardes gracias vamos a ver su ponencia yo soy de la cooperación entonces es un ponencia sobre la oportunidad para las emociones y 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 evidentemente en Corea no se no se conoce al empresario mexicano más bien es el coreano que quien viene a méxico para hacer negocios y yo les puedo decir que la experiencia de promax este grupo industrial de monterrey de enfocados en en materiales de construcción y reciclaje ellos fabrican los paneles rey bueno cuando llegaron a esta zona económica especial en el sur de Corea y para obtener beneficios como inversionistas pues si causaron causaron sorpresa eh les puedo decir que no fue fácil para los mexicanos que llegaron allá poder entender poder interactuar con los coreanos eh para conseguir su objetivo es muy fácil ya ver una una fábrica construida construida en un lugar pero para llegar ahí estamos hablando de cientos o miles de horas hombre de trabajo eh el tema aquí es precisamente cómo lograr que dos culturas tan diferentes puedan llegar a un punto de entendimiento para llevar a cabo acciones y esto vale también para eh los inversionistas coreanos en México si les dijera yo que la puntualidad por ejemplo es una virtud casi sagrada en Corea cinco minutos de retraso se considera en Corea una descortesía mayor entonces imagínense ustedes si van a hacer algún negocio con con coreanos y pues llega uno normal diez minutos tarde verdad pues para para la contraparte eso ya es una prácticamente una grosería eh pero bueno el hecho está en que poco a poco México se está dando más a conocer nos admiran mucho como sociedad admiran mucho nuestra cultura nuestros orígenes milenarios y también debo decirlo eh la manera en que hemos digamos enfrentado y manejado nuestra relación con Estados Unidos paso al segundo tema la cooperación entre México y Corea pues es un tema que yo tengo muy cerca de mí dado que durante siete años trabajé en el área de cooperación internacional de la Cancillería y en particular llevé la cooperación con Corea las oportunidades son enormes en primer lugar en el ámbito educativo y Corea ha alcanzado un grado de calidad educativa impresionante y precisamente hace un par de días me subrayaban cómo hay becas que Corea ofrece a países como México y que no son suficientemente utilizadas en ingenierías en tecnologías de la información Corea que ya ha alcanzado niveles eh muy elevados pues hay vacantes que no son utilizadas por mexicanos así que eh compañeros yo los invito a que busquen ustedes las becas que ofrece Corea y las aprovechen eh un tema que yo empujo mucho es el aprendizaje del coreano a nivel profesional son poquísimos los mexicanos que eh dominan el coreano que pueden sostener una negociación en coreano y eh y esto pues no es aceptable entre dos países que tienen un comercio de 16 mil millones de dólares necesitamos que más profesionistas mexicanos aprendan el coreano y van a tener trabajos muy bien pagados se los aseguro si combinan un coreano profesional con una carrera de negocios o una ingeniería industrial empresas mexicanas y coreanas se los arrebatarían y todo ese sector es ocupado actualmente eh solo por coreanos que eh estudian el español de manera muy profesional en este país finalmente el tema del tratado de libre comercio entre México y Corea se eh inició la negociación de este tratado en el año de 2005 con bombos y platillos y resulta que hubieron dos resistencias muy fuertes una del lado coreano y la otra del lado mexicano del lado coreano el sector agropecuario se resistió a la apertura de de su de su sector ante productos mexicanos de manera un poco absurda porque no competimos en muchos de los productos que produce Corea Corea no produce plátanos no produce aguacate ni mango pero el hecho está que su su sector agroalimentario está sobre protegido y del lado mexicano fue el sector industrial el sector automotriz en su momento y y en particular la industria pesada mexicana los productores de acero que se opusieron a la apertura del del sector a Corea las negociaciones entonces se detuvieron en en esos años pero hoy en día con una presencia de Corea ya más fuerte en nuestro país y en particular en el sector industrial automotriz bueno pues ya hay interés en negociar este acuerdo de libre comercio sin embargo en el momento presente como saben tanto México como Corea nos encontramos inmersos en un proceso de renegociación comercial con Estados Unidos y para los dos países se trata de una relación prioritaria y esto significa que con Corea retomaremos en algún momento la renegociación pero será no antes del próximo año muchas gracias 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 bueno abrimos un espacio para hacer una otra pregunta porque profesores lo tengo una pregunta eh si tenemos otra pregunta profesor adelante por supuesto solamente como se opinión en relación con la balanza comercial de México creo que en realidad este proceso de cambiar comerciales de México sea factible y en cuanto tiempo sobre todo pensando en la exportación de valor por agregado productos que se lleva a cabo aquí muchas gracias 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 voy a comentar también una pregunta eh bueno nuevamente les digo muchas gracias 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 y y y Cierco acercamiento ahí con Corea del Sur. Y pues de nuevo, muchas felicidades por su excelente presentación y gracias por compartir su idea. Muchas gracias por estas preguntas y comentarios igualmente pertinentes. Efectivamente, la estructura comercial, la estructura de nuestro comercio bilateral es desigual. Y la proporción de importaciones coreanas con respecto a nuestras exportaciones es de 6 a 1. Ahora, deben ustedes saber que con respecto a China, por cada dólar que exportamos a China, importamos 10. Entonces, con Corea es importante este déficit, es un poco mejor. ¿Qué necesitamos para equilibrar esta balanza? Evidentemente, agregarle más valor a nuestras exportaciones. Ahora, no va a ser mañana cuando le exportemos teléfonos celulares a Corea. En cuanto a televisores, pues resulta que Samsung y LG producen en México televisores que son vendidos en Corea como el televisor de pantalla curva de Samsung. Yo creo que a corto y mediano plazo, la oportunidad que tenemos para equilibrar nuestra balanza comercial se encuentra en el incremento de exportaciones de productos donde ya somos una potencia. Y me refiero a un sector agropecuario. El mercado de carne, por ejemplo, Corea importa prácticamente el 90% de su carne, tanto carne de cerdo como carne de res. México estuvo fuera de ese sector, del sector de carne de res hace unos años, por el uso de algunos productos de crecimiento acelerado del ganado. Apenas estamos entrando de nuevo a este mercado, pero es un mercado donde el potencial es de centenas de millones de dólares. Entonces, creo yo que estos son nichos donde productores pequeños y medianos tienen muchas oportunidades para introducirse y que con respecto a productos de mayor valor, los podemos encontrar en grandes empresas mexicanas, tipo CEMEX, tipo el grupo Alfa, por ejemplo, que produce autopartes. Pues ahí es donde podría tener oportunidad para exportar a Corea manufacturas de mucho mayor valor agregado. Pues aquí dejaría yo mi ponencia, agradezco mucho la atención que le han prestado. De nueva cuenta, felicito a la Universidad de Colima, al señor rector, a las autoridades, a los profesores, por organizar este tipo de foros que me parece que son indispensables para el conocimiento más preciso, más profesional de Corea y que esto sea en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.